Comienzo así, de a poco voy subiendo Juego a mirar, tal vez algún recuerdo Suelo esperar, que todas las corrientes que nos llegan Se enciendan con firmeza Y toda esa impotencia que se cree que no sé bien Que no soy nada Recurro a la certeza de mi mano Y un algo de desprecio traen tus ojos Y vuelvo a revivir casi por nada Feliz por la mañana Consciente e inconsciente mis palabras Que dieron a tu antojo Sirviéndole de nada Y vuelta a sumergirme Allí en la casa Bendita es esta casa Termino de reír De andar pensando La situación Comienzo así Y hay cosas que no entiendo Dejarse así Desconcertado el tiempo Si hay algo ahí Detrás de los momentos de este encuentro De todo lo que quiero Me vuelvo a desnudar Me vuelvo a desnudar Que torpece Que no pese Que no soy nada Y vuelvo a esperanzarme Con tus ganas Recurro a las personas Que me llaman Y siento como un peso Hacia las cosas La música Las hojas Y todas esas horas Que se esconden Los seres Con sus nombres Los nombres Con sus seres Y vuelta a sumergirme Allí en la casa Bendita es esta casa Reparo ante lo cierto De mi vida La situación Comienzo así Comienzo así Comienzo así Ahora bocillo por esta vía Las estrofas más amigas En una simple ocasión El vértigo pasó Y dio comienzo A cosas de la vida En esta noche querida Cantamos los dos Comienzo así Comienzo así Comienzo así